Esta relación, en esta oficidad, como hermanos, y alas de nuestra matriz, esas alas que en su momento le impidía nuestro trabajo por ciertas situaciones personales, no ser ella. Y esa ala que le permitió volar, que le permitió ser ella durante muchos años, pero en un momento en que le dije que tenía que volar y ser ella misma. Así fue, en estos últimos meses de su vida conocimos a esta gran persona, a este gran, gran Hermane, que pudo mostrar con orgullo lo que realmente ella era, y que permitió la visibilidad hacia nuestra población en todas sus letras del acrónimo, y además en esta población, fue lamentable la situación que pasó con mi Hermane. Y digo Hermane porque iniciamos una lucha, una lucha por los indígenas estratégicos, las cuotas al poder ser espacios para nuestra población, y hay que recordar que los derechos políticos electorales también son derechos políticos. El magistrado fue un gran aliado, aliada en esta lucha, un Hermane que siempre estuvo preocupado por esta dignificación hacia nuestra población, una complicidad, una complicidad de levantar la voz y decir ya basta, de seguir luchando y no parar en esta lucha. ¿Hasta cuándo van a voltear a realmente tratarnos como lo que somos, como seres humanos, sino como personas de segunda clase? Por eso la gran importancia de estas iniciativas, de estas reformas, de estas modificaciones, porque no se trata de aumentar años, años y años de cárcel, se trata de visibilizar cómo estamos viviendo, que nos están matando, que nos están percibiendo, que nos quieren exterminar y que no lo vamos a permitir.